El foro desde sus objetivos, digamos, como un organismo de cuidado de la vida, precisamente, que es su primer objetivo, planteó su preocupación y su oposición a este proyecto de ley, que en realidad no conocemos en detalle, porque no se difundió, sino los puntos principales, ¿no? Así que, bueno, como un organismo de nuestra microregión, y ubicados en una zona protegida, en lo que hace a los bosques nativos de Córdoba, era necesario que el foro se expidiera. ¿Cuáles son los principales puntos preocupantes? Bueno, en principio, el tipo de tratamiento, se presentará un mapa donde se zonificarán las zonas rojas y amarillas, cuáles son tocables e intocables, se reducen las penas a un 33% del valor para aquellos que desmonten, se habilitan ciertas actividades dentro del monte protegido, como la minería, como actividades productivas, ganadería, desarrollos inmobiliarios, se permite deshacer, digamos, la parte baja del bosque, reconociendo solamente como bosque las partes leñosas, los árboles más grandes, y así se puede entrar con topadoras, destruir todo lo de abajo, que también tiene múltiples funciones dentro de lo que son las funciones naturales del bosque, destruirlo para poner pasturas, por ejemplo, y poder ingresar con ganadería. Todas estas nuevas flexibilidades, digamos, en cuanto a las actividades, la intervención sobre el bosque nativo, bueno, lo que apuntan es a destruir el bosque y a permitir, bueno, pues justamente los procesos productivos. Y hablando sobre esa pequeña superficie que quedó protegida de poco más del 3% de lo que había. Bueno, de todo el bosque nativo que había en Córdoba, que era mucho, quedó el 3,6%, salió una ley de bosques en el 2007, que fue muy discutida también, en la que participaron montones de organizaciones, investigadores y demás, y finalmente salió esa ley del 2007, que igual fue muy criticada por no cumplir a rajatabla, digamos, la protección de bosques. Y en este momento se está presentando un proyecto de modificación de ley de bosques, que nuevamente intenta flexibilizar la intervención sobre el bosque nativo. Bueno, se han manifestado muchos rechazos, sobre todo de instituciones sociales, de agrupaciones, que ven esto realmente como una muy mala noticia para Córdoba. Y la verdad que es una aberración, nosotros ya sufrimos tornados, sufrimos sequías, sufrimos inundaciones, todo es el resultado de esta intervención humana sobre la naturaleza y de no estarle permitiendo a la tierra que vuelva a absorber el agua que cae de la lluvia, que vuelva a purificar, que genere la biodiversidad. Todo esto finalmente redunda en plagas, justamente en sequía, en infertilidad de la tierra. Entonces, bueno, son múltiples las funciones de nuestro bosque, más allá del atractivo turístico que también tiene, y de paisajístico para todos nosotros, y es muy importante que lo protejamos. Creo que además de las organizaciones que han sido las que han puesto la alerta, digamos, las universidades, el área científica, y también algunos personajes artísticos, ¿no? Creo que en esto la intervención de Doña Jovita, me parece que incluso... En la misma legislatura. En la misma legislatura, que sorprendió a los legisladores. Creo que, bueno, ha sido de mucha valentía y sabiduría, digamos, como es este personaje de nuestras sierras, que es Doña Jovita. ¿Qué significa que el debate y el tratamiento del proyecto, al menos se haya postergado para el año próximo? Bueno, creo que significa una, no sé si llamar, un gran avance y una victoria, por algún decirlo, de lo que es la participación ciudadana, ¿no? Que en realidad los legisladores como representantes de la ciudadanía puedan revisar, y creo que es una oportunidad para que estos puntos que son tan criticados de la ley, no sé, lleven a cabo, digamos, no se droguen. Es entendible que algunos sectores productivos impulsen o presionen para esto, pero ¿cómo se entiende la postura del Estado, que es el que tiene que equilibrar y proteger a todos los ciudadanos? Bueno, la verdad que no tengo los datos concretos de cómo son los movimientos políticos, hay las deudas que tienen que pagar unos con otros, así que eso no te lo puedo responder. Ayer escuchaba por las noticias que incluso algunos intendentes que pertenecen al mismo partido oficialista del norte de Córdoba, que es entiendo donde se ha gestado esta ley, también se expresaron en disconformidad. Así que, bueno, creo que esto, que entiendo que hasta el ex gobernador, también se expresó en oposición o en dudas sobre esta ley, y entonces me parece que esto también influyó para que se postergue el tratamiento. ¿Y las expectativas de que esta ley, no se convierta justamente este proyecto en ley? Bueno, la expectativa sería que el proyecto se modifique para hacer una ley adecuada sobre la protección de bosques. Me parece que es interesante esto de que se haya suspendido el tratamiento de la ley, porque demuestra que no hay un consenso tan grande en aprobarla, pero de todas formas que se va a seguir intentando aprobarla, así que, bueno, hay que estar atentos y hacer el seguimiento. Respecto a esta postura, ¿va a haber alguna otra actividad masiva en los próximos días, antes que termine el año, ratificando esta oposición? Bueno, sí, a pesar de que se posterga el tratamiento de la ley, se mantiene la convocatoria para la marcha en movilización al día de mañana en Colón y Cañada, durante la tarde. Sí, se pide que haya mucha participación para demostrar el interés en la protección del bosque y también valorizar toda la actividad que hubo en Calamuchita y en Córdoba en general, las actividades, el lunes hubo cortes de ruta, manifestaciones en diferentes comunas, programas de radio y demás, así que, bueno, muy activo está el pueblo calamuchitano y cordobesa en general con este tema. ¿Está en el foro mañana? Por lo menos algunas de las personas, sí, en representación.